¿Quién dibuja mejor el dulce de pascua? ¡Se lo lleva! Este tipo de vídeos me encanta porque son dos cosas que se me dan súper bien hacer y que me encantan Comer dulces y dibujar Así que al 100% voy a ganar, Mika Bueno, tú siempre dices lo mismo en este tipo de vídeos, pero no lo decides tú, lo decide Mr. Bones Y vosotros, Bombazos, también, como siempre, sois los que decidís quién de nosotros dos dibuja mejor Porque como siempre tenéis que ser nuestro jurado y mirar atentamente todas las rondas que vayamos a hacer Y luego poner en los comentarios quién lo ha hecho mejor Si creéis que yo, emojis azules Pero obviamente vais a poner emojis blancos porque es la verdad Y yo voy a hacerlo muchísimo mejor que él Tampoco te creas que va a ser tan fácil porque tenemos solo 30 segundos para dibujar el dulce de pascua Y obviamente que lo dibujen mejor en ese tiempo, pues se lo lleva Y quién no, pues tiene que coger uno de estos huevos de esta cesta para ver qué castigo le toca Mika, socio Los hermanos, dos Venga, empezamos Venga, Mr. Bones, tráenos nuestro primer dulce Toma ya, donos del Dunkin' A ver cuáles son A ver qué donos de pascua han hecho este año ¡Qué mono! ¡Me encanta este pollito! El pollito es lo primero que he visto, me encanta Luego están aquí los duditos y este es como el donut huevo decorado Y mirad, tienen lacacitos y todo Es que son uno de mis dulces favoritos y de la tienda que más me gusta Y huele súper bien, esto lo tengo que ganar yo Y bueno, yo creo que solo dejamos los donuts, ¿no? La caja como que sobra un poco Sí, sí, sí Y ya va con muchos detalles Así que, los donuts, venga Una Dos Y tres No, este tipo de más grande Ah Creo que voy medio bien, ¿eh? Tengo colores de ala Aperte Perde No cierres El mío está muchísimo mejor Como siempre, Sophie, como siempre Sí Venga Mr. Mouse, tú eliges ¿Cuál crees que es mejor? Obviamente Este muchísimo mejor No Le he dicho Le he dicho no, es que el mío estaba claramente Mejor y yo recibo el primer Dulce de reto A ver, voy a empezar por el pollito Así que lo siento mucho El pollito, pero te vas a quedar simple Help Me encantan los donos del Dunk En serio El relleno no sé cuál es Es la típica de esa cremita No sé cómo se llama Pero la típica que tiene los donos es así blanca Está muy bueno Me encanta Acabo de llegar al relleno y no es la típica crema Es leche condensada Está buenísimo No puede ser Castigo Elijo esto, vamos a ver ¿Esto qué es? Es slime Uy, qué mal huele Vamos a ver ¿Qué es lo que pone en este papel? No puede ser bueno con este slime aquí Ponte en la cabeza lo que tengo dentro Y no te lo quites hasta el final de la próxima ronda ¡Toma ya! Bueno, Kemi, que estás lista para convertirte en el fantasma verde de los cazafantasmas Mira, Sofía, por favor Sin eso, simplemente échalo encima Lo he hecho encima Tú bien me lo has pedido Parece un gorrito Ya está, Sofía, déjalo así Déjalo, por fa ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Que no se te caga en la cara Hoy se nos trae el siguiente surte de Pascua Es una caja de gominolas De jaribo No puede ser En forma de huevo Esto va a ser perfecto para mi habitación Así que te ajusto Me faltan gominolas Tengo de todo menos gominolas Así que esto sería perfecto Tengo que ganarlo yo Bien, ¿por qué? Sí, sí Y mira todas las figuritas que hay ahí dentro Son todo de Pascua Madre mía, mira Aquí hay huevitos y los de bolitas Hay huevitos normales Hay conejitos Madre mía, qué mono es todo Venga, vamos a dibujarlo Creo que mejor dibujar el osito este Sí, sí, sí Tiene más sentido dibujar a los dos de jaribo A ver, vamos a poner esto para... Bueno, ¿no se apoya solo? No, no se apoya solo Venga, ponlo con los huevos, el huevo Ahí Sí, bien Bueno, empezamos a la de una A la de dos Y a la de tres Jolín Con este slime en la cabeza Seguro que voy a tenerlo mucho más complicado a dibujar ¿No se consiguiste en complicártelo? No, no, está saliendo muy horrible Madre mía ¿Pero esto qué es? Es que el slime me está extrayendo un montón No puedo Es que las manos, no, es lo que peor se me da dibujar Amarillo Me ha salido con cara de... Te he ido un problema mente Pero bueno Vale Jolín con el slime, de verdad Se me cae por todos lados encima Eres un flequillo Yo creo que me ha salido bastante bien Porque además Espérate Además he puesto el jaribo en rojo Bueno, no muy en rojo Pero más o menos Pero eso como que no cambia nada Sí, cambia mucho Claro, claro Porque yo he puesto el huevo y todo Tú no has puesto nada de eso Pero he puesto un calzoncito Y además yo creía que me había salido mal Pero cuando he visto el tuyo Me ha empezado a resultar mucho más bonito mi osito Venga, Mr. Bones, tú eliges Sí No, no, no Sí, sí, sí No voy a quitar la cabeza porque se me cae el slime Sí, sí, no Sí ¡Sí! Vamos, ¿me puedo quitar ya el slime? Ok Bien, por fin, madre mía Espérate que no se... No se sale el slime Se me ha pegado a todo el pelo No puede ser Jolín Esto no se me va a quitar en años Eso es lo que pasa por ganar con trampas Porque esta vez El miocito es que es casi igual En plan, hasta el flequillo está bonito Tengo... Aquí tiene como dos cejitas Yo le he hecho dos cejitas El tuyo está... Tiene dos cejitas también Claro, sí Vamos, nos ponen los comentarios que Mr. Bones es injusto Porque esto sí que ha sido muchísima trampa Absoluta mentira Absoluta verdad Claro Así que voy a ver qué castigo Hijo enamorado Me gusta mucho A ver No Píntate las cejas de color rojo No sé por qué Pero no me esperaba que fuera tan gracioso Vamos a ver Empiezo por esto ¿Qué es? Es una flor Vamos a ver a qué sabe Mira, te hizo claro que mi peja Bueno, pues Sofí Lo siento mucho Pero esta cajita No va a estar en tu habitación secreta de chuches Venga, Mr. Bones Siguiente dulce Que yo ya estoy listo ¿Qué es eso? Una bolsita con dulces ¡Qué buena! Es un conejito Mira qué chulo Y tiene dentro Vamos a ver Toma ya Evandés Me encantan Y además son en forma de huevitos Con chocolate dentro ¿Qué puede ser? Qué bueno Qué chulo Y esto es lo mismo Solo que son como huevitos de dinosaurio Pero esto vamos a hacer como que son huevitos de pollito Pero, ay, qué bueno Esto va a estar buenísimo Yo me acuerdo que el año pasado me compré unos así Estaban riquísimos Me encantaban Me lo comí en un día Pues yo no lo he probado todavía Yo quiero probarlo ahora Pues yo lo vas a probar Y vamos a dibujar la cesta de conejito Y Mika ¿Qué pasa? No dibujes lo que hay dentro Que ya te había dicho antes Que dibujes el aceite Y habéis dibujado el huevo Pero no he dibujado lo que hay dentro La cesta Solo la cesta Vale, vale, vale Venga, cejas rojas ¿Estás lista? No, porque no sé cejas rojas ¿Cómo que no? No Venga ¿Qué color tiene las cejas? Una, dos y tres Oh, que te gusta tan mal de repente ¿De repente? Sí, de repente Ha salido piolín Dímelo a mí ¿Qué es esto? No No sé Eh, rosa Ya Sin palabras No hay nada que pueda comentar aquí No Venga, Mr. Bowles Di cuál de estos dos es menos peor Menos malo Hola Y huevitos Y tú Mira, yo me voy a tomar este huevito de chocolate Y tú vas a ver esos huevitos con castigo Estamos en las mismas condiciones Tenéis que poner muchos emojis atores en los comentarios Porque es que mirad Me ha salido medio mal, ¿vale? Pero para 30 segundos este es fantástico No, porque mirad Y seguro que es mejor que el suelo No Mira, mira la cara suya ¿Qué es esto? Ya, pero Mira la cara Espérate, pero he hecho la bolsita Porque lo que tenéis que ver Y tú también has hecho la bolsita No, la cosa era la bolsita ¿Ya la has hecho? No, no sé ¿Qué? Ahí estamos No lo sabes ni tú cómo defender la tuya Yo he ganado, ya está Claro, claro En los comentarios somos azules No Y también que Mr. Bowles es injusto Para celebrarlo Cojo otro huevo azul Menos malos Que bonitas las flores de esta semana Son súper monos pasteles Me voy a coger un huevitazo Para hacerte compañía Mmm, qué bueno Ponte una mascarilla de belleza en la cara Y no te la quites hasta el final de la próxima ronda Toma ya, si es top model Me encantaba esta marca cuando era pequeña ¿Y esto qué va a ser? ¿Como una mascarilla de perrito? ¡Qué mono! No va a ser Vamos a ver cómo es ¡No! No me digas Nos han timado Esto no es un perrito ¿Cómo que nos han timado? Mira el dibujo Literalmente es eso Pero bueno Se ha timado un perrito Es una escayola llena de dibujos Mica, tú después de esto vas a salir súper cuidado En plan, el pelo ya tendrá Ya vendrá con su mascarilla Ahora tienes la cara con mascarilla Yo de pequeña pensaba que los slimes eran mascarillas No, fuera broma En serio Huele muy raro Huele a mascarilla Parece la típica máscara de Halloween así blanca Que es como de un asesino en serie Eso a mí me parece rica Venga Mr. Bombs Vamos a seguir ¡Hala! Una cesta de gominolas de Pascua Y además son como marshmallows blanditos ¡Qué monos! Y mirad Hay un conejito Hay un pollito Otro conejito Y esto ¡Una florecita! ¡Qué mona! Y una ovejita ¡Madre mía! ¡Me encanta! Y además no son ni siquiera simplemente gominolas Son piruletas de gominolas Este formato de cosas me encanta Es que simplemente No sé por qué Pero es que los dulces en palito Son lo mejor O sea, los helados en palito Las gominolas así en palito Los chupa chups Lo mejor Bueno Sofi Supongo que tenemos que elegir una piruleta que dibujar Para ganar toda la cesta, ¿no? Porque Sí, yo creo que este conejito gris Porque es el más bonito Venga, conejito número dos del día Venga A la de una A la de dos Y a la de tres Se me cae la mascarilla para abajo Ya 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 Te conejito La metí un palo por el culo Está sonriendo y está Y encima Encima con el tamaño suyo Ese tiene que ser como Como un poste Y no un palo No, ya el sueño El mío, verá el mío Estoy no super tenado a mí Es completamente otro conejo No, no Pero mirad que feliz es el mío Es que el mío es versión gorda Y versión más feliz Pero hay que dejarlo a él No, versión no sé qué Y además parece un simple conejo El mío se ve que es una piruleta Y además tiene la orejita dobladita Es que yo no quería que tuviera un palo por el culo Venga, Mr. Bombs, elige No Sí Sí No, no, no No, no Sí Ah, me he dicho que estás mil veces mejor Siempre está el tuyo mejor, Sofi Venga ya Es que sí, es que estaba mejor Claro, claro, claro Es que estaba claramente mejor Tú lo que digas Que el tuyo no tenía nada que ver con esto No, para nada No Lo que pasa es que se parece, nada más Vale, bombazos Para este conejito No podéis decir que este es mejor Tenéis que poner un montonazo de likes Y emojis azules 100% Bueno, tú saca tu castigo Y yo tengo toda esta cesta de piruletas de marshmallow Súper ricas para mi habitación secreta He visto un huevo y ya sé lo que va a ser Es que me ha puesto lo que sea que es eso Mira, mira No, sí, yo también sé lo que es, Sofi Yo también sé lo que es No hay duda Recibe un huevazo en la cabeza Hombre Qué sorpresa más enorme Bueno, Mika Como que tienes un poco de mala suerte hoy con tu pelo Pero Mira, el lado positivo Mucha gente utiliza huevo crudo como mascarilla para el pelo ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí, te lo prometo Así que venga A la de una A la de dos Y a la de tres ¿Tenía que ser tan fuerte, Sofi? Sí Bueno, yo así no voy a estar todo el reto, voy a ir a lavarme, vamos Venga, mis hermanos, siguiente dulce de Pascua ¿Un nazareno? Es un nazareno ¡De merengue! ¡Qué bueno! ¡Merengue y chocolate! Eso tiene que ser 100% mío Me encanta el merengue A mí también, así que a mí yo también tiene que ser Tiene que ser Yo también Venga, venga, ya veremos Empezamos en 3 2 1 Ya Vale, creo que no está saliendo bien, pero no me da tiempo Vamos a ver este marrón Sí, este marrón No creo que a mí me ha salido claramente mejor, Mika No, no, no Sí Esto transmite más el sentimiento de merengue gordo así, recubierto de chocolate El tuyo es un nazareno Bueno, Mr. Bones decide Sí No Sí, 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 sí Sí, obviamente, es que hoy yo No Sí Claro, claro que sí Es que lo he dicho Todo el rato, todo el rato Y si tú lo dices Tú lo dices Claro, 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 Sofis Claro, claro, bueno ¿Ves este agotito de aquí? Pues mira, aquí Luego además la forma se parece más que el tuyo ¿Qué? Me estás fascinando, mirad Se parece muchísimo más Mira, este es gordo Y yo lo he dicho gordo Tú lo has hecho un nazareno, simplemente un nazareno ¿Dónde está más parecido la figura a la tuya? ¿No lo veo? Eh, se parece muchísimo más No ¿En dónde? Admítelo Bueno, yo me llevo este merengue súper bueno Y tú elegí castigo ¡Qué bueno tiene que estar esto! Gracias ¡Hala, mirad qué bela! Yo creo que este es de chocolate blanco, ¿no? ¿Te imaginas que la muerda si es de cero? ¡Mmm, qué bueno! Dios, el merengue con chocolate me encanta Yo voy a coger el huevo verde, que es mi color favorito Vamos a ver qué tiene de dentro ¡Mmm, qué bueno! ¿Qué? Serás un nazareno durante la próxima ronda Hombre, pero si os parecéis un montonazo Sinceramente creo que la siguiente ronda también la vas a perder Porque con esto yo creo que va a ser imposible de dibujar algo bien Así que Mr. Bones, sí, te ronda Es que claro, Mr. Bones hace todo para que solo ganes tú Bombazos, tienes que poner en los comentarios que Mr. Bones es súper injusto No, yo me merezco ganar, lo he dicho al principio del vídeo Claro, claro, claro ¡Todo ya! ¡No, una palmera de la casa Kiki! No, 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 no Esto no puede ser que yo pierda esta palmera No puede ser ¡Madre mía! Vale, esto se supone que es una oveja Pero a mí no me parece una oveja A mí tampoco Bombazos, pon en los comentarios a qué os parece esta palmera Pero es que los que nunca habéis probado una palmera de la casa Kiki Os recomiendo muchísimo probarla porque es la cosa más buena de todas Por aquí ya veo que tiene el relleno de Kiki Esto tiene que estar buenísimo ¡Ostras, me voy a ser encima de Kinder! ¡Dios! Ese es mi favorito Bueno, venga Sofí, ahora vamos a tener que dibujarlo ¿Tú acaso ves algo? Sí, sí, lo único que me molesta es cuando me veo la cabeza Bueno, Sofí, el tiempo empieza ya Bueno, yo lo voy a dejar así porque no me da... Bueno, perfecto Bueno, yo creo que esta vez me ha salido muchísimo mejor Y si Mr. Bombs no me elige a mí esta ronda Es que es demasiado trampa No, el mío está mejor ¿Qué va, qué va, qué va? La palmera va a ser mía, 100% No, no, mía Venga, Mr. Bombs, elige Sí No 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 No, 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 no ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! Maldito Nazareno, no podía ni agitar la cabeza bien ¡Por fin, vamos! Me toca esta palmera enorme, toda solo para mí Y está llena de Tinder, chicos O sea... ¡Ay, Mica! ¡No! Mirad esta deliciosidad ¡Qué estrope! ¡Qué bueno! Mica, parece que no has comido en 50.000 años Mica, todo bien Claro, a ti te ha dado un poco igual después de haber ganado todos los dulces Pero es que tampoco es para tanto, Mica ¡Buenísima! Bueno, bombazo Tienes que... Tienes que... ¡Tienes que suscribiros! ¡Suscribiros! ¡Suscribete! ¡Suscríbete! Me has reventado el tímpano Sofía, elige tu castigo Venga, vamos a ver ¡Venga ya! Durante todas las siguientes rondas tienes que convertirte en un conejo y comportarte como uno ¿Pero qué hace un conejo? En plan, no entiendo ¡Salta! ¿Tengo que saltar o qué? A ver, supongo que ahora con... ¡No! Sí, sí Bueno, pues venga Sofía Durante la siguiente ronda tienes que estar haciendo sonidos así Bueno, si vas a estar saltando así No creo que te dé tiempo a dibujar nada en 30 segundos Venga, siguiente dulce Un huevo de pascua de Twix ¡Me encanta Twix! ¡Me encanta Twix! Pero no podéis... No tenéis ni idea de cómo me encanta Bueno, tus cejas combinan muy bien con el look del conejo Bueno, venga, el tiempo empieza ya Vamos a ver qué jodido Esta no es mal con esta deformidad, pero bueno Espíritas del cimso ief No, no, yo creo que el mío es mejor Definitivamente Madre mía, agresivo, ¿no? Bueno, no dices nada en contra de que el mío es mejor Así que el mío es mejor Que yo sepa el conejo no está así, eh Bueno, venga, Mr. Box No Sí ¿Qué va a pasar el conejo? Se ha sentado en algo pinchoso Bueno, venga, conejo Conejo, déjame a helar y haz el unboxing de tu huevo, Pazco ¿Qué pasa? ¿Tienes mucho moco o qué? O sea, a mí nunca me ha mirado así un conejo Tiene una testa y todo Vale, Sophie, ¿seguro que eres un conejo y no un pollo? Porque de la alegría que estaba en contra de ese huevo, no sé ¿Qué pasa? ¿Te duele una de las orejas o qué? ¿Qué pasa? ¿Tu huevo no tiene nada dentro? Bueno, lo pone aquí Un huevo de chocolate con leche vacío con una barra de Twix estándar Que es exactamente lo que venía adentro Más una cestita, que esos no lo dicen, así que Bueno, al conejo le gusta, así que todo bien Venga, siguiente ronda ¿Qué pasa, conejo? ¿Por qué te pones tan nervioso por la siguiente ronda? Ah, es verdad, tengo que coger un castigo Vamos a ver En la próxima ronda tienes que ponerte un pollito en la cabeza y comportarte como él A ver, ¿y cómo se comporta un pollito? Bueno, yo veo que este es un conejo bilingüe aquí, tenemos, ¿no? Que también habla en el lenguaje de los pollos Bueno, yo ya no sé por qué hago todo esto, si ya ha terminado mi ronda Pero bueno, tú, Coco Sí ¡Coco! 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 ¡Oh, pollito! ¡Coco, poco! ¿Pero es así? Un pato ¡Ah, no! ¡Perdón! ¡Me lo he dado! ¡Cállate! ¡Cua, cua! No es un pollito, no es un pato Es un pollito Pero es un pollo Entonces, risco, pero me lo voy a llevar yo ¡Coco, co! ¡Coco! 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 ¡Coco, co! ¡Coco! 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 Es que está claro, está clarísimo No, no, pollo no Pollo que no Es que verdad, idéntico, solo que la cara me ha salido ahí un poco torcida Pero no, y la tuya peor Bueno, vamos a ver qué dice Mr. Mom Pero a mí está claramente mejor Sí, no, no, sí, no Vamos, vamos Estamos por la cara, porque tu cara está muy fea Pero si tú sigues siendo un pollo Pompazos, no, en serio Pone en los comentarios muchos emojis blancos porque esto ha sido completamente injusto y Mika, tú no tienes que admitir Mirad, es que están todas las bolitas de colores, ¿eh? Parece que tiene escamas de pez Pompazos, es que vosotros veis esto y decís, ¿esto quién es? Esto parece un dedo pintarrajeado Pero es que esto lo veis y decís, bueno, pollo pato, algo así Aquí hay chuches, esto parecen escamas Pompazos, no Me muereis blancos claramente Y poned en los comentarios quién creéis que es este porque definitivamente un pato no es Ni un pollo Esto ha sido muy injusto Esto ha sido muy injusto Yo paso, paso Tomazos, en serio Puedes comentarles que en los comentarios es injusto porque esto Y bueno, Pompazos, una palabrita más sobre, acerca de lo que es muy tramposo Mr. Bones Mirad todos los dulces que ha ganado Sophie hoy Y mirad los que he ganado hoy Como que se nota una diferencia, ¿no? Vosotros decidís Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós, amigos!